Un policía herido dejó un atentado terrorista a una patrulla policial en la mañana de hoy, en la vía que del municipio de Morales conduce a Piendamó. Una falsa alarma de robo a una residencia fue el señuelo para cometer el hecho. En la mañana de hoy, como atención a un caso de policía reportado por el Centro Automático de Despacho, sobre las 6 y 15 de la mañana, se trasladó una patrulla a conocer lo que presuntamente era el hurto de una residencia. Este caso resultó siendo negativo y al regreso hacia la estación, a la altura de una estación de servicio que queda a la salida del municipio de Morales vía Piendamó, fueron atacados en un atentado terrorista con lanzamiento de granada de fragmentación y además de eso les dispararon con arma de fuego. A pesar de la reacción de los policiales, el patrullero John Freddy Bonilla resultó lesionado. El patrullero John Freddy Bonilla Vargas, herido, tiene dos impactos al parecer por arma de fuego, uno que le interesó la parte abdominal y otro en la parte del fémur. Por tal razón pues va a ser intervenido quirúrgicamente y esperamos que tenga una buena evolución su estado de salud. En la camioneta solo viajaban dos patrulleros. Como es habitual, en este caso siempre va el conductor y su tripulante. Ellos fueron los que atendieron el caso de policía y estamos muy atentos a estas retaliaciones que estos grupos terroristas toman, producto precisamente de los controles y los resultados operativos de este mes. No se descarta oferta de recompensa para quienes brindan información que permita identificar a los autores, dijo el comandante de la policía en el departamento del Cauca. Se inicia ya el proceso de coordinación, tanto con la gobernación como con la alcaldía y estamos precisamente atentos a un consejo de seguridad frente a estos hechos. Un gran operativo en conjunto, ejército y policía se desarrolla a esta hora en la zona para lograr entrar en contacto con este grupo armado que viene creando la zozobra en la zona.